El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Ayer me sentía como que se estaba atrapado en un cuarto oscuro y ahorita cuando empecé, cuando usted empezó a ver si hay más demonios, yo me podía escuchar orando por dentro. Orando con tranquilidad. Dios, 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 Dios. Yo lo escucho a usted, yo lo puedo escuchar y yo podía orar adentro de mí. Yo podía orar con facilidad, tranquilidad. Y el Señor me llevó a una yarda grande, hermosa. Sí. Y empecé a mirar los cielos. Ay, Dios. Yo miraba los cielos azules, azules claritos. Yo me miraba corriendo, alabando. Parecía un niño hoy alabando y corriendo. Aleluya. Me sentí bien, bien, tranquilo. Ese espacio que era negro, ahorita era, es claridad, es luz, es paz. Yo me podía, yo me puedo sentir alabando, alabando a mi Señor. Aleluya. Bien, bien, a gusto, bien, a gusto. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesucristo. Eres mi Señor libertador. Eres mi Señor libertador. Aleluya. 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 Venga a libertad, hermano. Gracias. Venga a libertad, hermano. Amén, hermano. Cristo. Amén. Cristo es reina. Amén. Amén, amén. Ok, hermano. Amén. Aleluya. Amén.